Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. En 1962 el cineasta de culto Terence Fisher estrena la enésima adaptación del fantasma de la ópera. En las sombras, oculto tras una máscara, vive una tradición literaria. El célebre relato de Gaston Leroux, publicado en 1910, se concibe aquí en enésima transposición cinematográfica, adaptando la magia de una obra plena de romanticismo. Es posible pensar al fantasma de la ópera como una apreciable variación de historia sobre la bella y la bestia. Elegante y terrorífica a la vez, respeta su espíritu la libérrima visión de Terence Fisher, en labor bastante más convencional que futuras incursiones. Aquí, el pánico por las acciones criminales del protagonista recurre a recursos genéricos de lo más variados, mientras la escenografía responde a la imaginería terrorífica que bien conoce un auténtico mito del séptimo arte. Mientras los géneros clásicos agonizaban en la mediocridad, el cineasta triunfaba dirigiendo piezas del cine de clase B para la Universal y para la Hammer. Instantes de absoluto deleite traslada a la pantalla Fisher, un año después de abordar otra leyenda popular como la maldición del hombre lobo, sobre la infausta licantropía. Aquí percibimos una inventiva visual entusiasta, realizada con un presupuesto menor y no despojada de cierta irregularidad. Aspecto que nos habla a las claras de un artesano consabido. Esta tragedia gótica, múltiples veces llevada al teatro, pudo exceder la naturaleza profana de la propia historia, profundizando en razones y sentidos de una búsqueda desesperada. El fantasma de la ópera eclosiona en la cultura fantástica del siglo XX, por medio de cuya fantasía sólo son comprensibles el crimen por amor y la perversión. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.